muy buenas dark metaleros estamos aquí en una nueva serie y en un nuevo vídeo pero esta vez no es skyrim esto es mountain blaze warband pero no a poco tampoco es el border blade warband esto es el mountain blade viking conquest como ya todo el mundo sabéis esta es la expansión del mountain blade war one la he estado probando tengo la partida muy avanzada con suelo decir que ya soy berserker y me ha encantado me está encantando y quiero jugarlo volver a jugar con todos vosotros pues bueno arrancamos estamos en el siglo 9 las luces de roma se extinguieron tiempo atrás ahogadas por la marea del tiempo a donde ven transcurren muchos siglos hasta que la edad de oro de los caballeros y garroncellas lleve esta es esta es una era brutal oscura y despiadada donde reina la fuerza brutal y la supervivencia donde los hombres se encuestan con todas las noches rezando para poder ver un nuevo día es la era vikinga los clanes de islanda la ascensión del oasis y el resurgimiento del reino de alban te esperan como veis estamos en el año 867 después de cristo y nada vamos a darle vamos a crearnos el personaje vamos a crearnos el personaje va a ser un y y y y y y y y a ver qué nos hacemos vamos a hacernos un nórdico género hombre altura normal edad vamos a hacernos un adulto personalidad flemático melancólico colérico sanguíneo para que sea malo maloso la mayor virtud la fortaleza profesión del padre y era noble aprendió de el niño los las artes marciales vocación si yo quiero tener una tierra alfador viajero sacerdote nada terrateniente y religión para hacer cristiano el pagano si jugáis con un pagano es un desafío un poco fuerte porque todo el mundo está en contra tuyo por ser pagano no os voy a leer la biografía más o menos con lo que hemos hecho ya os hacéis una idea del personaje y ahora a continuar vas a elegir el estandarte hay un montón de estandartes de aquí este mismo la cruz céltica guapo ya tenemos fuerza 15 a ver qué tenemos por aquí pez de hierro potencia de golpe fuerza vale liderazgo 5 vale comercial de momento de sonar la persuasión inteligencia instruir con inteligencia a dar un punto este instruir primeros auxilios con inteligencia maría de morda saquear desea golpe otro más potencia de tensado para utilizar arcos a instruir tenemos aquí tres puntos pues vamos a dar a inteligencia no a fuerza 16 la inteligencia 10 vale a ver a ver a ver dónde estaba instruir 5 liderazgo 5 comercial primeros auxilios le falta uno de habilidad de lanzamiento mantenimiento de arma maestría en arma adeptismo cabalgar saquear gestión del inventario va a tener más hueco armas armas de la mano y arcos 34 94 vale introducir nombre por supuesto hecho vamos a elegir la piel y él y el lo que y el personaje no se juega son tomas feos están demagraos en este es el más normal que este cambiar barba lo quitaremos las hostia a ver cómo lo hacemos así cambiar pelo primero le vamos a poner el pelo oscuro bajar un poco la edad y así así la nariz vamos a poner un poco poco menos curvada a ver así el punto de la nariz abajo así y un poco más estrecha anchura 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 vale no se puede cambiar el color de ojo ni nada pues nada al tajo se va a ser nuestro guerrero y a darle caña eres incapaz de dormir puedes percibir el constante cruje del casco del barco eso sí os vais a hartar de leer con este juego el olor a salir tremarino y la caricia y la caricia de la brisa en tu rostro tus ojos siguen cerrados y se niegan a verse tu mente sigue soñando rememorándolos rememorando otros tiempos una vida pasada en la que en la que ves muy lejana y cada vez recuerdas menos a pesar de que solo has pasado unos meses desde tu partida ahora el futuro es incierto tu viaje te ha llegado hasta el mar de Friens con la esperanza de encontrar a un viejo hechicero capaz de sanar todos los mares pues tu madre ha enfermado por ese motivo lo dejaste todo atrás un mundo que conocías como la palma de tu mano y compraste un pasaje en una robusta nave mercante su embarcación lenta y poco maniobable pero su capitán te ha prometido llevarte al lugar del Friens donde vive el hechicero tu madre viaja contigo nadie más ha querido unirse a este peligro su enfermedad avanza y hay días en que ya ni te conoce pero parece estar tranquila en otras cada mañana se despiertan y saber que día es podrás charlar con ella o tendrás que atar a un poste para que no se quede para la borda tienes que levantarte aunque tus ojos se nieguen y tu cabeza hierva de fiebre un esfuerzo más y tus párpados te deten ahora empezamos ya empezamos en un barco y al tajo West Sudhaay noruego o finlandés lo que sea Dark Metal ¿te encuentras bien hoy? no dejarás que cantarte mientras dormías y de pronunciar cosas incompensibles mis marineros creyeron que te estaba atormentando un espíritu ¿dónde estoy? ¿qué es este sitio? oh, mal asunto ¿no recuerdas nada? me llamo Abo Lev soy el capitán de este barco el Budenric embarcaste Fries hace unas cuantas semanas y nos pagaste bien por tu pasaje sí, sí ahora lo recuerdo en fin no te preocupes le puede pasar a cualquiera gracias pero es de día no deberíamos ir a toda vela el barco no se mueve ¿qué pasa? ¿por qué no? se hemos parado hemos encontrado el resto de un naufragio algunos barcos medio hundidos parece que hubo un enfrentamiento hace poco perdonado a mis hombres que estén atentos y que busquen supervivientes estos pobres diablos no habrán tenido la más mínima oportunidad contra los barcos largos vikingos pero nos iremos pronto de aquí por fin un poco de emoción creo que iré a echarles una mano ¿podemos hablar más tarde señor? tengo que dar órdenes a mis hombres vale este es el tutorial y tal y vamos a hablar con Bodo Bodo es un emisario del reino de Asturias buenos días Dark Metal vale ahora verte de una pieza nos dices un buen susto cuando empiezas a hablar en sueños no me gustaría ni un pelo ser yo quien sufriera semejantes pesadillas estoy bien gracias no hay motivos para preocuparse tal vez no en cualquier caso me alegra ver que te has recuperado recuérdame quien eres la verdad está en mi cabeza y si un poco alborotada vaya soy Bodo provengo de Cantabria en el reino de Asturias norte de las tierras de los romanos llamaban Hispania nos hemos nos hemos llegado a conocer muy bien durante este viaje que a ver ah claro Bodo en fin ahora tengo que ayudar a comprobar estos barcos me despido por ahora luego nos va a contar la historia de todas maneras si queréis os la pongo aquí tal vez en otro momento creo que ahora mismo quiero mantener la vista en el retorno no tengo tan clara como el capitán en tenerlos aquí se haga buena idea a mi también me preocupa me alegro de que tú estés vigilando a mi me alegra poder hacerlo por fin nos hemos hecho muy buenos amigos a lo largo de este viaje lamento que vayamos a separarnos pronto si nos vamos a encontrar en el futuro y necesitan la ayuda la tendrá sin dudarlo vale pues resulta que es un enviado por el rey alfonso de Asturias y luego más adelante se descubrirá toda la historia y por qué y todo eso bueno vamos a hablar con el veterano para practicar el combate buenos días muchachos capitán me contrató para proteger el barco aquí en materia de defensa mi palabra la ley entiendo así que eres un veterano puedo aprender a luchar con vosotros contigo pues claro que puedes no tengo nada mejor que hacer hasta que entremos en combate puedo encontrarte componentes para practicar si quieres o si tienes alguna duda sobre la teoría de la lucha puedes preguntarme lo que quieras como ya somos veteranos luchando no le voy a dar al tutorial la verdad es que puedo pasar de la práctica bien vale ahora encontrar al guía en el siso y practicar a ver qué eres capaz de hacer si me lo permites creo que llevas un gran guerrero dentro algunos marineros han estado deciosos desde que nos detuvimos a ver si alguno quiere ayudarnos un marinero luchará contigo ¿te parece bien? sí vale, calla pues vamos buena suerte mira aquí no te caigas me ha cazado se ha quedado hueleado ahí vale bueno el combate es eso defender atacar defender atacar defender atacar busca los huecos y le metes oh boy tenemos problemas ¿qué ha pasado? chitón no grites mira estamos en peligro mientras te veíamos luchar han aparecido dos barcos largos vikingos y ahora puedo ver el pendón es es ve el cuello de toro a mierda ¿ves de hacer no a los dioses para que veneres? joder prezatame a los que no veneras ahora lo mismo si nos alcanza mal asunto ¿qué vamos a hacer? mientras que sus manos empiezan a temblar de nervios creo que van a pasar de largo si nos quedamos aquí pueden pensar que somos sus institutos el naufragio es nuestra única esperanza ¿pero de que es que son tontos o qué? ¿cómo? deberíamos internarnos de la bruma de armar marineros como si fuera la vida de ello ahora parece asustado el Ben nos ha visto está virando no nos queda más remedio que movernos levantar el ancla y empezar a armar oh boy es inútil ayuda pues vale pues nos va a tocar darnos un poco de amor dar meta lucha aún estoy contigo gracias brodo no llego ahora a ver si por lo menos me cargo alguno si es que si es que van a forrar de gotas maya y todo me cae al agua extraño has estado dormido pero no puedo recordar ninguna pesadilla lo que si que recuerdas con claridad es el abordaje de los vikingos al Budenric viendo sus armas en los cuerpos del capitán y los marinos y Bodo el cántabro defendiéndose como un león acorralado aún recuerdas sus palabras dar meta al pelea estoy aturado rememoras la muerte tu muerte cuando los enemigos cayeron sobre ti aún sientes como la cubierta del barco impactó en tu mejilla antes de que incapaz de respirar te despidías del mundo tus ojos se encontraron con los de tu madre justo antes del final cuando un enorme vikingo revestido de hierro podía ser Sven golpease tu cabeza a una lanza y arrojara tu cuerpo a un lado te arrastraste dejando un rastro de sangre al preferir entregar tu cuerpo a los peces pero en tu mente no hay nada más estás muerto si lo estás porque sientes los músculos doloridos de tu cuerpo o el calor de una huella cerca como es que puedes apretar las manos abrir los ojos y distinguir las vigas de una techidumbre y si de verdad estás vivo quien te ha salvado como y por qué se pone interesante pues bueno pues hemos sobrevivido a pesar de que nos hemos ahogado pero bueno fallo del juego solo tengo mierda de cuchillo mierda de sas buah el curandero ah estás desperto me alegro a ver que aún puedes caminar tienes suerte extranjero algún dios ha velado por ti cuando te atajero en esta vez me he muerto que vivo quien eres como llegaba aquí donde estoy has estado a las puertas de la muerte inconsciente durante dos semanas los pecados de docigna te encontraron cerca de la costa aferrado a un tablón apenas respirabas y tenías el cuerpo repleto de herida te ajeron aquí para que pudiera curarte docigna eso quiere decir que estoy en fris tú eres el chichero capaz de curar a cualquier mal no solo soy un hombre podía solo un hombre podía vanagloriarse de semejante fama personas de todo el mundo agudían a su puerta en busca de una cura eran tantos que había la cola para llegar a la doctrina pero ese hombre murió hace un año yo soy Aebe su hijo un humilde curandero dices que murió hace un año maldita sea mi viaje ha sido en balde muchos al igual que tú han pasado por aquí desde la muerte de mi padre tras haber abandonado todo por la promesa de una cura que yo no puedo proporcionarles lo siento pero las habilidades de mi padre murieron con él sabes si dos pescadores encontraron a más personas tal vez mi madre siga viva solo te trajeron a ti no sé nada más deberías preguntar en Dozinga la aldea está cerca tienes que hablar con Zoclinic muy bien curandero hablaré con Zoclinic de Dozinga adiós Dozinga está cerca buena suerte con la estero tú no eres un buen hombre te ayudará pues bueno ya nos hemos llevado a desilusión pensábamos que era el médico que nos iba a curar a nuestra madre pero resulta que ese hijo es un patán pues nada pues vamos a la ciudad que nos manda bienvenido el argumento comentario con un euro de un distinto es cierto vale con cuidado lo siguiente ya que el modo juego vaya a empezar la campaña de San Boss política del reino nada esto es como hicieron el moz y poca cosa más pues nada ya estamos aquí y nos vamos a Dozinga si lo que estoy preguntando es porque no es una la música espera un segundo a ver opciones ahora lo tengo abajo guardar como espacio libre porque es que aquí no sale sin guardar o sea que tienes que grabar sí o sí ahora está la música está muy alta ¿no? está muy alta la música vamos a ya hemos bajado ya ves vamos a Dozinga voy a aclutar voluntarios un liberto solo se nos ha apuntado uno el último vale veinte ir al centro de la aldea ya es que este mod este mod bueno esta expansión está súper guapa todo mejorado todo tal a ver dónde está el jefe de la aldea un niño vaya niño ¿no? vaya niño aquí está los guarelos lo de las ciudades damos la venida Dozinga ah un momento eres la persona que encontramos en el mar es un placer encontrarte de nuevo creía que no volvería a verte y después de todo ese culandero va a ser merecedor del legado de su padre que dios lo tenga en su gloria en el zoní me llamo de almeta y estoy en deuda con Dozinga no es necesario no hay deuda que va a dar rescatar a los náfagos que no van el de de todo pescado encontramos el inconsciente aferrado en un tablón y a la deriva por suerte no estabas lejos del agosto viajamos en un barco el borde de Rick y nos atacan a los vikingos por eso me encontraste en el mar conozco el borde de Rick me han atacado a un docina a muchas veces ya que sus pasajeros buscaban más curas para enfermedades más espantosas el padre del curandero que te trató era un hombre famoso que se abría hace muchas tierras y miles de personas lo abandonan todo para ir a verlo pero ya ha muerto y por desgracia el hijo carece de su magia siento enterrándome de que el borde de Rick fue atacado por los vikingos y una de las personas mi madre estaba enferma y acaba de fingir que se muere a veces el mar trastagorpos de hinchados y el resto de napogios a nuestras costas pero nada de últimamente los vikingos suelen nacer prisioneros para venderlos como esclavos Dorin nuestro barco fue atacado por Sven Cuello de Toro ¿qué suena a ese nombre? sus ojos como plato Sven Cuello de Toro madre del amor hermoso es un milagro que sigas con vida Sven es un asesino y sus hombres demonios nace prisionero mata a tripulación y encendia el barco con todos dentro no busca riquezas no busca riquezas no busca riquezas cada año le pagamos mucho dinero para que nos deje tranquilos Sven se atreve a atacar mi nave y lo apagará cara donde está ¿qué es ir a por Sven? me has pedido a la edad no me has prestado a tener un alto alrededor de esos hombres que están entrenando son agredidos guerreros enviados por nuestro yal están aquí parados a defendernos de los ataques y tenemos suerte otras aldeas no son tan importantes que parar ya no, no se nada Sven Tori, necesito tu ayuda ¿no sabes que puedo ayudarte a dar Sven? Dal metal mirate estás débil casi no tienes te tienes en prescripción al borde de la muerte segura que te invitaron los pescadores has perdido todas tus posesiones no tienes armas ni recursos ni nombres a tu mano no son segultas Sven pero si algún día la encuentras en un lugar irás a la muerte segura no tengo la muerte Zorix sé lo que quiero hacer matar a Sven adiós la determinación de tu mirada haz estas monedas y mi consejo encuentro trabajo y olvídate de Sven si no lo haces ves a ver al Yad de Kenever tal vez él pueda ayudarte pues bueno ¿en qué más puedo servirte? a ver nada de momento nos voy a enseñar a luchar a los campesinos vamos a pues esto es el reino de Frise esto de aquí esta es villar de aquí tal el mundo es enorme aquí tenemos Dinamarca si lo veis así si lo veis así igual os suena más esto es esta parte de aquí es Francia esto es como si fuera Países Bajos y todo eso Dinamarca y ahora esto es lo grande si me deja la cámara esto es Noruega no Inglaterra no Inglaterra esto es Inglaterra Inglaterra Joder pues no me deja ver esto Inglaterra Irlanda y aquí está Noruega pues eso es el mapa que hay pero parece pequeño pero hay un montón un montón de cosas bueno vamos a lo nuestro estamos aquí en el reino de los Frisos ladrones de momento van a tener que esperar a que leer de candela vamos a ir a lutar 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 voluntarios tres Frisos vale cuánto tengo de dinero 100 peniques que triste a ver ladrones tres vamos a jugar nuestra primera batalla mira un jabalí por suerte para ti me has pillado de buen humor danos toda tu plata y puede que te dejemos cambiar no me asustes si nos lucha conmigo si no te debes cargar con tal enemigo otros tácticos sí, vale eso es para elegir la formación de las tropas pero ahora de momento no vamos a mirar ni táctica ni hostias ah, ahora cargar fonderos y un jabalinero creo no, no no, son todos un bebé ah, cabrón no tenía ahí un escudo o algo no, no tengo nada wow mira, si estoy comiendo mira, si estoy comiendo todas, eh es que con un cuchillo que va a hacer con un cuchillo que va a hacer que es el más triste que esto por media había manquitao a ver, yo he cargado casi todo yo y no me he tenido ni una baja vale vamos a capturar a Rufián para venderlo 12, 13, 4 15, 16 para cogerlo para venderlo maestón yo creo que hay un maestón frixión, mal estado un guarro tenemos un jabalí para cazar pero de momento nada mira, guarida de ladrones de momento no vamos a entrar si, que venga que vamos a atacar defensa ante emboscado encima es una emboscada ahora vamos a cuidarnos los dos por detrás y es una emboscada que me van a matar eh pero este es mío que huye va, no me lo cojo ni de coña como me deis a mí nada huye pero hemos ganado túnica 12, 13 si es que no me dan nada 9 ¿para qué quiere una onda? no sé si es el que se ha escapado van a vender algo a ver si me dan un poco de perra si puedo reclutar algún voluntario más comercio local sí, ahora sí 12 espera, espera, espera a ver qué botas le he dado 15 etcétera la verdad la mejor 106 pues nada reclutar a ver preguntar por reclutar 4 campesinos a estos molan más no, pero son 288 visitar a esas señores a ver dónde está Arancero Goti Helga Ancelin este no es el Yar dónde está el Yar vamos a apuntar a esta se debe dar metal creo que nunca había olvidado quiero saber dónde se encuentra esta persona el Yar de Hemingson no sé dónde está voy a volver pues bueno hasta aquí el capítulo primero de esta gran serie que se está poniendo muy interesante haremos las misiones principales las secundarias no las voy a grabar si queréis que las grabe las ponéis en comentarios pero es muchas horas de juego muchas horas de vídeo y lo dicho ser malos darle like suscribiros ser malos y desbordar larga vida al rock and roll chao